Si nos fijamos en el gráfico diario de Arcelor, esta es una auténtica locura en el sentido que siempre está entre los que más suben o caen del IBEX 35, o lo que es lo mismo, es un título que tiene una beta sensibilidad mucho más alta que la media del mercado, por lo que el gráfico semanal siempre viene bien para suavizar un poco todo este ruido. Y lo que nos dice el gráfico semanal es que en este momento las zonas de control las encontramos en los 17-70 euros como soporte, niveles de verano 2017 y como resistencia tenemos los 24 euros ante esa importante zona de soporte. Por lo tanto, puede decirse que hay correcciones más o menos violentas aparte, lo cierto es que todo apunta a que el título se dirija hacia la importante zona de resistencia que presenta en el entorno de los 24 euros.